Hoy, en horas de la mañana, una lancha que navegaba por la bahía de Caravalleda explotó en forma inexplicable. La lancha era propiedad del conocido editor, Juan Manuel Moncada. De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar de los acontecimientos, la embarcación iba tripulada por la joven promesa literaria Camila Aguirre. El hombre que acompañaba a la señorita Aguirre aún no ha podido ser identificado debido al estado de calcinamiento en que quedaron los cadáveres. La identificación de la escritora pudo lograrse gracias al anillo que llevaba puesto. Al parecer, un repartidor de pizzas que pasaba por el lugar vio un carro rojo alejarse a gran velocidad justo después de la explosión. Esta noche, en nuestra edición estelar, ofreceremos una mayor información sobre lo sucedido. Le seguiremos informando. ¿Pero qué pasa con Villalba, Saki? Mira la hora que es y no llega. Ahí viene, comisario. Vaya, hombre. Ya era hora que llegaran, ¿eh? Disculpe, comisario, que se me exentó el carro. ¿Qué hubo, Saki? Bueno, ya está, ya está bien. Por favor, Saki, déjanos solos un momento. ¿Cómo lo hago, comisario? Escúcheme bien, Villalba. Sabe cómo estamos de trabajo, ¿verdad? Ajá. Por lo que no me queda otro remedio que darle este caso. Espero que no me defraude y que sepa aprovechar esta oportunidad que le estoy dando. Por lo demás, no me parece nada difícil el caso. Tenemos una pista que puede ser una prueba importante, Saki. No quiero historias raras. En mi despacho y sobre mi escritorio, Saki, quiero resultados concretos. Recuerde una cosa, Villalba. El dueño de esta casa es un hombre importante, poderoso, de mucho prestigio. ¿Entendido? Señor Mocada, ¿cuándo se entera usted de lo sucedido? Me lo acaba de informar la policía. Lo más doloroso de todo esto es que precisamente esta mañana, a la hora en que se supone que ocurrió el accidente, yo me encontraba reunido con unos editores franceses intentando concretar el sueño más anhelado de Camila, publicar su libro en Francia. Buenas, comisario. Ajá. Hemos tirado por aquellos arbustos. Eso parece un guante de estilo al blanco, ¿verdad? Por el tamaño parece que es de mujer. Sí, así es, comisario. ¿Encontraron alguna cosa más? Solamente las huellas de un carro pequeño. Al parecer puede ser deportivo. Comisario Villalba. ¿Qué es eso? Mira, mira, ella es la señora Antiveros. Mira, mucho gusto, comisario. Mira, yo vivo allá, yo vivo ahí. Mira, comisario, yo vi todo. Mira, eso fue espantoso, horrible. Mira, así como en las películas. Y eso así, ¡plup! Eh, Zaki, por favor, dame un permisito. Sigue buscando a ver qué encuentra. No, no, no. Mire, señora, cálmese, cálmese, coja pausa y cuénteme bien qué fue lo que usted vio. Yo estaba en la parte de atrás, cuando de pronto oigo un carro que llegaba a esta casa. Luego una voz de mujer que gritaba, ¡Camila, Camila! Y ahí mismo sonó el disparo. ¿Un disparo? ¿Usted está segura que sonó un disparo? Bueno, no sé. Yo vi como un disparo. De repente pudo ser la explosión. Mire, señor comisario, no sé, no sé, pero eso sí, de lo que sí estoy segura que enseguida que la mujer gritó, la lancha voló en mil pedacitos. ¿El carro? ¿Usted pudo ver el carro? No, señor comisario. Mire, yo quedé petrificada ante la explosión. ¡Eso fue espantoso! Dígame una cosa. ¿Usted sabe cuándo llegó Camila a esta casa? Sí, hace como dos días. Ellas llegaron en un carrito azul. ¿Ellas? Sí, eran dos, Camila y la otra. ¿Usted me podría describir a la otra? No, no, señor comisario. No, porque, mire, yo la vi de muy lejos, pero eso sí, lo que sí le puedo jurar que eran dos. ¿Y no sabe cuándo esa otra muchacha se fue? Mire, que es un dato muy importante. Pues mire, no, no sé por qué. Nosotros nos fuimos ayer para Camurí y regresamos muy tarde en la noche. ¿Sario Villalba? Venga un momento, por favor. Dime, Saki. Mira, Alejandro, encontramos este maletín. Aparentemente es de Camila. Lo único que tiene es, bueno, alguna ropa y unos cosméticos. ¿Qué te parece? A la tal Camila como que le gustaba mucho exhibirse. Dime tú una cosa, Alejandro, mira. Dime tú, ¿qué puede tapar esto? Dime tú, ¿qué puede tapar esto? Exacto. Mira, cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Óyeme una cosa, fíjate bien lo que vas a hacer. Te vas a llevar al repartidor para Caracas y lo interrogas. Y después te vas al polígono y me buscas una lista de todas las mujeres que practiquen el tiro al blanco. Yo me voy a ir a hablar con Moncada. Tengo curiosidad por conocer a ese tipo, chico. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar con alguien importante. Me gusta este caso, o sea, chico, chico. Tiene todos los ingredientes clásicos. Un hombre poderoso y en el medio de una mujer se dedica a... Ah, Alejandro, acuérdate de lo que dijo el comisario Ramírez, chico. Ah, que no lo dejen a uno ni siquiera soñar, chico. Llévate ese maletín también, Alejandro. Pero entonces al polígono. Sí, al polígono. Te la quiero, Alejandro. Que yo sepa, todo el mundo la adoraba. Aunque, si le soy sincera, he de decirle que todo el mundo no. Había una persona que no la quería mucho, que digamos. ¿A quién se refiere? Pues a Patricia Tejera. Hace unos meses estuvo por acá y tuvieron una discusión fortísima. ¿Y no sabe por qué? Pues, mire, la verdad es que no sé decirle, porque yo estaba atendiendo una llamada telefónica. Pero sé que la discusión fue fuerte, porque cuando Patricia se vuelve a presentar... Yo no le tengo a su poder. Juro que esto no se va a quedar así. Nunca pensé que me hicieras esto, Camila. No te permito amenazar de ningún tipo en mi editorial. Y no se tome la molestia de regresar. Y se fue por ahí como una tromba. ¿Y de verdad usted no sabe el motivo de la discusión? Disculpe. Dígame. Enseguida, señor. Mejor pregúntesle al señor Moncada. Una cosa, ¿pudiste ver a la persona que manejaba el carro rojo? No, yo solo vi cuando arrancaba y suá, se alejó a toda velocidad. Pero bueno, chico, la placa, ¿tampoco la viste? Ah, eso sí, mira, hasta te la anoté. Ah, me parece muy bien. Mira, era ALK 387 de Caracas. Sí, hace como tres días ella me pidió permiso para irse unas semanas a descansar a mi casa de la playa, ¿no? Estaba, francamente, deprimida, atravesando una especie de crisis creativa. Sí, ese tipo de crisis que sobrevienen cuando las musas nos abandonan. De modo que me parecía una buena idea que se fuera unos días a la playa a descansar. Es todo lo que sé. Y tampoco sabe quiénes la acompañaban. Pues mira, lamentablemente no... No quise preguntarle. Camila, a pesar de su innegable talento, era una muchacha muy insegura que... tal vez por eso mismo dependía excesivamente de mi persona, ¿no? Por ello yo intentaba propiciar esos pequeños actos de... de total libertad. Espero que me comprenda. Según tengo entendido, usted le ayudó mucho. Yo... comisario, no... no llamaría ayuda lo que hice por Camila. Fue algo mucho más profundo. Para mí Camila fue... mi proyecto. Yo la hice. Sin mí Camila jamás habría llegado a ser lo que realmente fue. Fue mi obra. Tanto humana como intelectualmente fue mi obra. De modo que... espero que entienda cómo me siento ahora. Sí. Sí, lo comprendo perfectamente. Una última pregunta. ¿Cuál fue el motivo de la disputa entre Camila y Patricia Tejera? ¿Y cómo lo supo usted? ¿Acaso lo leyó en la prensa? No. Me lo mencionó su secretaria. Pero no me dio mayores detalles. No sé, no sé qué puedo decirle, comisario. El problema se suscitó cuando... cuando salió publicado el libro de Camila, titulado La Mujer Esencial. El libro ganó el premio... el premio municipal de narrativa, ¿no? Y en ese momento Patricia, que es una muchacha mediocre, problemática, celosa del talento de Camila, se presentó aquí y... ¿Sabes cómo se llama esto? Robo intelectual. ¿Qué estás diciendo? Tú sabes perfectamente que este libro es de las dos. Estás muy equivocada, Patricia. El texto que ustedes escribieron era bastante mediocre. En cambio, ese que tienes en las manos es un libro brillante, producto del esfuerzo exclusivo de Camila, que lo reescribió totalmente bajo mi dirección. Tú sabes que él tiene razón, Patricia. De lo que nosotras hicimos no quedó nada. Esta es mi obra. Yo la reescribí. Mejor dicho, con la ayuda de Juan Manuel. Y tú lo sabes. Así que no entiendo qué es lo que pretendes. Claro, que si lo que quieres es aprovecharte de mi talento para esconder tu mediocridad, no me extrañaría. Ya lo has hecho. Por eso nunca vas a salir de abajo. Esta me la pagas, Camila. Voy a desenmascararte delante de todo el mundo. Públicamente acusó a Camila de plagio y de otra signominia. Pero creo, sinceramente, que la única perjudicada fue ella porque todo el mundo pensó que se trataba de las acusaciones de... de una loca. Ahora, comisario, ¿usted cree que puede haber alguna relación entre ese incidente y lo que le acaba de ocurrir a Camila? ¿Puede ser? No. No, no. Yo sinceramente pienso que no puede ser. Perdóname, comisario, pero una cosa es que Patricia sea una resentida o que envidiara a Camila y otra es intentar eliminarla físicamente. No, no. No creo que sea posible, ¿no? ¿Sí? Dígame, Josefina. Señor Moncada, tiene una llamada para el comisario Villalba por la línea 2. Gracias. Para usted. Gracias. ¿Aló? Sí, sí, dime, Saki. Ajá, no me extrañas. Y dime, ¿fuiste al polígono? Está bien, sí. Nos vemos ahora. Está bien. El vehículo rojo pertenece a Patricia Tejera. Nunca lo hubiera imaginado, comisario. Yo le juro a usted que mi hija no tiene nada que ver. Es cierto que tuvo un problema con Camila y hasta dijo algunas cosas por el periódico, pero nada más. Eso no tuvo mayor trascendencia. Entonces, ¿cómo se explica que hayan visto su carro en la casa de la playa justo en el momento de la explosión? Qué sé yo. A Patricia le robaron el carro hace como cinco días. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo reportó a la policía? ¿Para qué, comisario? ¿Conoce usted algún caso que la policía haya encontrado un carro robado? Yo no. Yo sí. Aunque ese no es el punto de... Yo lo que necesito saber es dónde está Patricia. Yo no sé, no tengo idea. Ella no vive aquí desde hace varios años. Esos son sus libros. Ya veo que le gustaba leer desde pequeña. Era su pasión. ¿Cómo no podía tener peluches ni nada por el estilo? ¿Ah, no? ¿Por qué? Desde pequeña sufre de asma emotiva. La pobre. Cuando se pone nerviosa, se asfixia. Por eso siempre tiene que tener un inhalador en la cartera. De manera que es asmática. Señora, lamento mucho tener que decirle esto, pero su hija está metida en problemas. Y problemas muy serios. Gracias. 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 Así que tú eres Camila. ¿Y se puede saber qué hace una muchacha tan bonita como tú con un tipo tan desagradable? No sé, chica, pero ¿qué me pasa contigo? Me parece que te conozco. ¿Será que te he soñado? Esas cosas pasan, ¿sabes? Me parece que te he soñado. Sí, no hay ninguna duda. Aquí estuvo alguien buscando algo. ¿Pero quién? ¿Y buscando a quién? No puede ser. Pero qué casualidad. Sí, menón, uno de mis favoritos. Te lo dije que teníamos almas gemelas. Fotos. Vaya, pero qué textos tan edificantes. ¿Dónde fue que yo vio un personaje así como este? ¿El hijo? ¿La piscina de los ahogados? ¿De Matona? Tremendo caso, Villalba. El jovencito ese es que parece que le va a ayudar a comprar las casas del barrio, una cosa así. Una cena con un postre algo ácido. ¿Le leyó la mente a mi marido? Es una mujer. Y se llama Ángela Bañas. El penúltimo beso, viernes, 10 de la noche. Dame la pata, dame la pata. Da la vuelta, da la vuelta. El Nacional te trae tu perro. La nueva enciclopedia canina con todo lo que ellos quieren decirte y tú necesitas saber. 20 libros con información sobre el mejor amigo del hombre, educación, higiene, entrenamiento y mucho más. Busca el primer número por tan solo 10 bolívares más cupón. El Nacional. Visión 360. Para Argentina, Buenos Aires. Para mamá, Frigilux. Sistema de abanico. Funciones programables. Sistema purificador de aire. Mejores aires. Frigilux, como siempre. La vida te da la oportunidad de reír, de amar, de explorar. ¿Por qué desperdiciarla pensando en lo que pueda pasar? Únete a Estar Seguros. Una compañía para estar seguros en todo momento. Maltipolar, presentación retornable. Económica, práctica y refrescante. Maltipolar, pídela ya, aprovechala. Talento Maltipolar, pídela y verás. El talento natural de Maltipolar va contigo. Maltipolar es lo tuyo. Las bacterias encontraron el escondite perfecto. Tu cepillo de dientes. Por eso Oral-B desarrolló ProSalud Antibacterial, que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias en las cerdas del cepillo. Oral-B ProSalud Antibacterial. Creado por expertos. Recomendado por odontólogos. ¿Cómo es la guarantina? ¡Mi boca! Yo sí. ¡Qué duelo que hay! Domingo, dos de la tarde. Yo te conozco, tú me conoces. Me miras y lo sé. Será lo que tú me das. Solo Odeo. Una rica manera de romper la rutina. En Central saben lo importante que es tener una cuenta de nómina para que mis empleados cobren a tiempo. También me facilitan los trámites de importación y me ofrecen todo su apoyo con la recaudación de impuestos. En Central creen en mi empresa y nosotros en ellos. Porque te mereces una relación efectiva. Banca Empresas de Central Banco Universal. Tu banco para crecer. Mucosolban Cápsulas de Liberación Prolongada. Su avanzada fórmula con microperlas alivia efectivamente las afecciones respiratorias durante 24 horas. Mucosolban LP. Una toma al día. Mucosolban Cápsulas de Liberación Prolongada. Su avanzada fórmula con microperlas alivia efectivamente las afecciones respiratorias durante 24 horas. Mucosolban LP. Una toma al día. Nada como el consejo de un suegro amoroso Ya sabes que soy capaz de cometer una locura Así que ten cuidado con mi hija Y ten cuidado con lo que le haces Y por supuesto, ten cuidado conmigo Luisa Fernanda, de lunes a viernes, 4 de la tarde Qué extraño ¿Por qué de un mes para acá parecen tantos días Sin ninguna notación ¿Qué hacía Camila en esos días? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se metía? ¿Será la depresión esa de la que hablaba Moncada? Puede ser Bueno, realmente yo he oído que los deprimidos se encierran Y que no quieren hablar con nadie Pues... ¿Y quién será esa fulana Julia Álvarez? Dile, no, tienes un poco Viene atrás con mamá, no sé qué es lo que quieres tú, Jorge Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Para dónde lleve esos cafés? Dame acá esos cafés, te lo debo, te lo debo, te lo debo ahora Alejandro Alejandro Buenas noches de la mañana. Tengo que llamar a Julia Álvarez. Espera un momento, que esto es más importante. ¿Qué es eso? Lee, lee. Es la lista de mujeres que practican tiro en el polígono. Hay un dato interesante. Fíjate para ver. Patricia Tejera. Bueno, por lo visto todos los caminos nos conducen a ella. Vente, vamos a hablar con Ramírez. Esto lo encontraron en los hombros de la explosión. Este pedazo corresponde a un bidón de gasolina que presumiblemente estaba sobre la cubierta de la lancha. Esta es una perforación de bala. De bala explosiva de rifle. Si tenemos un carro rojo cuya propietaria es campeona de tiro. En la casa de la playa encontramos un guante de mujer. Yo lo que creo, Alejandro, es que este caso ya está resuelto. Ya tenemos a la culpable. ¿No le parece? Sí y no. ¿Por qué es que nadie deja tanta prueba, comisario? Además, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, acuérdese que Camila llegó a la casa de la playa acompañada de otra muchacha que todavía no sabemos ni quién es, ni dónde está, ni qué relación tiene con el caso. Por otra parte, el carro de Camila, dígame. ¿Dónde está el carro de Camila? Mire, comisario, yo pienso... Villalba, se lo advertí. No empiece a divagar. Porque no solamente lo saco del caso, sino que lo desincorporo del cuerpo y lo despido de la institución. A mí no me interesan sus novelas policiacas, Villalba. A mí lo que me importa en este momento es que me resuelva este caso. Así que se dedica a buscarme a Patricia Tejera, su carro y el arma. ¿Estamos claros? Yo fui su madre de crianza. A mí me la trajeron pequeñita, como de dos años de nacida, para que yo la criara. Me la trajo un vecino que, por cierto, ya murió. Bueno, según me dijo él, ella y otra hermana se quedaron solas en el mundo. Pero, ¿sabe una cosa? Yo me quedé con ella por pura lástima. Además, si hubiera visto a aquella criaturita tan flaquitica como llegó. ¿Y la hermana? No sé. La verdad es que no sé. Creo que se la dieron a otra gente. Pero nosotros más nunca supimos de ella. Aquí estoy. Una mujer en mitad de un tiempo que se abre a cualquier viento. Sintiendo vivir hasta el delirio. Jugando a ascender al sacrificio. Un paso más y quizás sea el abismo. Escucha el abismo. Ahora no, mi amor ¿Deseaba algo el colpán? Sí, dígame Hacerte unas preguntas ¿Conocías a esta mujer? Oiga, ven acá Señora, acá es policía Y él quiere saber si por casualidad conoce a esta muchacha Sí Creo que la vi hace tres días por aquí Sí, ya fue hace tres días Yo estaba ahí asomada en la ventana cuando la vi llegar Me pareció raro ver por estos lares a una mujer así, tan cifrina Por eso me fijé bien Y vi que entró en aquella casa Que es donde vive Raquel ¿Y quién es Raquel? Una de las chamas que siempre viene por aquí Lo más raro es que ese mismo día llegó Raquel con la bolsa chillona que llevaba la mujer Ella vino buscando a Mireya Y estaba así como apurada Dime una cosa, ¿de dónde puedo conseguir a Raquel? Ay, mi amor, no sé Porque desde ese día no ha vuelto más por aquí Ah, pero Mireya Mireya se le puede informar porque ella es su mejor amiga Ah, o Sebastián Su dueño Lo malo es que ninguno de los dos están ahorita aquí Pero bueno, comisario, ¿qué es lo que pasa? Porque anteayer también vino la policía preguntando por Raquel ¿No sabes para qué? Parece que mataron a un cliente y... Un tal Roberto ¿Roberto qué? Ay, no sabría decir Oye, pásame un papel y lápiz Si aparece Raquel, Mireya o el tal Sebastián Inmediatamente me llamas a este número Sí, comisario Raquel vivía aquí Hace dos días se mudó Sin dejar rastro Incluso se fue debiéndome la cuenta ¿Y a esta mujer la conocen? No, señor Nunca la he visto Este caso se torna interesante Digno de Agatha Christie Una mujer exquisita Protegida por un poderoso Y con vinculaciones con el bajo mundo Ay, Ramírez No sabes lo que me pusiste en las manos Ay, virgencita milagrosa Mete tu mano Que no me salga nada malo La vida siempre te llevará por caminos inesperados No puede ser ¿Ya tienes los resultados? ¿Ese tumor qué es? ¿Qué averiguaste el velorio de Bélica? En toda Caracas No hay ningún velorio de la tal Bélica Pacheco Le vas a saludar a María Esperanza Total, se ve que te muera de ganas de hacerlo, ¿no? Calle Luna, Calle Sol Viernes a las 9 de la noche Ya sea su cocina o su baño A la hora de crear Venga a Mencar Los más perfectos acabados Para todos los gustos Diseñamos su proyecto a la medida A la hora de crear Solo Mencar Cocinas y Baños Vamos pa'lante ¡Abrázame! 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 ¡Un osado con sus hijos! Club Social se dio un sacudón Y con un pequeño cambio hace una gran diferencia Nuevo estilacho No hay duda Es Club Social Podemos presentarnos hablando De todo lo bueno que somos Y aburrirte quitándote tu valioso tiempo Pero si no te cumplimos a diario ¿Cómo mereces? ¿De qué nos sirve? Permiso Banco Activo, buenos días En Banco Activo No te demoramos hablándote de nosotros Queremos que nos hables de ti Estar contigo siempre a tiempo Brindándote respuestas inmediatas Dinos que necesitas Estamos para escucharte Banco Activo Se mueve contigo Suncreen ¿Y no? ¿Cómo podemos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como… Maltim Polar, presentación retornable, económica, práctica y refrescante, pídela ya, aprovechala, talento Maltim Polar, pídela y verás. El talento natural de Maltim Polar está contigo. Maltim Polar es lo tuyo. ¿Cuánto trabajo te cuesta mantener tu hogar fresco y perfumado todo el día, todos los días? Ahora Glade te presenta una elegante solución. Glade Glass Sense, el nuevo sistema recargable que te permite disfrutar del más elegante diseño y las más exquisitas fragancias durante 30 días en forma continua. Glade Glass Sense, Glade, fragancias que renuevan. Prepárate, no importa tu tipo de piel. Cuando la vayas a exponer al sol, prepárala y activala. ActiBronze es un complemento alimenticio con una fórmula exclusiva de carotenoides, vitaminas y minerales que estimula un bronceado duradero con menos exposición al sol. Prepara y activa tu piel con ActiBronze. ¡Ay, dormí como un angelito! ¡Ay, claro, con estas sábanas de traqui! ¡Esto no se lo pueden perder! ¡Wow, miren, esta la verdad! ¡Sete pañitos desde 10 bolívares! ¡Seguitos individuales desde 45! ¡Chicas, apúrense que no me quiero perder! ¡Cincuenta por ciento de descuento en la servilla! ¡Ay, mi hermana! ¡Ven y ganchate, montate! Nuevo Nokia 5800. Escucha, comparte, siente. Compra tu Nokia 5800 precargado con caramelos de cianuro. Solo en Movistar. Montados en la Olla. Segunda temporada. Muy pronto por tu RCTV Internacional. Efectivamente, señor comisario. Ese día el señor Moncada se entrevistó con los editores franceses. Como a eso de las 10 de la mañana. Incluso aquí tengo el FAS que ellos le enviaron desde el aeropuerto antes de irse, donde ratifican los acuerdos a que ellos llegaron para la publicación del libro de Camila en Francia. Usted sabe, ¿no? Sí, está muy bien, señora Josefina. No, no, no hay ningún problema. No se preocupe. No hay ninguna necesidad de que me mande una copia. Sí, muy bien. Muchas gracias, pues. Mira, el atrio, ¿para dónde vas tú? Perú, tengo que salir a hacer una diligencia urgente. Por lo momento yo quiero que me investigue sobre la muerte de un tal Roberto que mataron en Sabana Grande hace como cinco días. ¿Pero Roberto qué, chico? Soy el apellido. Averigua. Está hace cinco días en Sabana Grande. Roberto, acuérdate. Después nos comunicamos. Roberto por los lados de Sabana Grande. Chico, ese Roberto tendrá que ver con Patricia Tejera. Mireia. Mireia. Yo soy Alejandro Villalba, de la policía. ¿Qué quieres? Quiero hacerte unas preguntitas, hablar contigo un poco sobre Raquel. ¿Qué te pasa? Tengo hambre. Nunca antes la había visto por aquí. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, supe lo bonito que era tener una amiga. Saber que se cuenta con alguien. Porque yo sé que cuento con Raquel. Por eso, aunque nos vemos poco, yo la adoro, ¿sabes? Al principio compartíamos más, pero todo cambió cuando apareció Sebastián. Y si era no existe la distancia, ni el tiempo fatal que nos divide. Y embriagarme de amor con tu fragancia, de aroma dulce y pura que despides. Y si era, será, hoy que más hora, amada, mirar, y quieras, para poder, como en ti dueños, razonar. Y si era, hoy que más hora, amada, mirar, y no sabes, para poder, como en ti dueños, mire, reza,君. Y si era, hoy que más hora, amada, mirar, y alcanza, mirar. Y si era, hoy que más hora, amada, mirar, no sabía. Por eso, hoy que más hora, amada, me han llegado a ver, para poder, como en ti dueños, o por primera vez, con un momento amor, Yo quisiera complicarte, confundirte y unir mi vida a tu existencia. ¡Vámonos! ¿La conoces? No. ¿Quién es? Camila Aguirre. Es la escritora que murió hace un par de días en la explosión de la lancha. ¿No lo viste en el periódico? Pobrecita. Oiga, ¿ella no es familia de Raquel? ¿Y esa pregunta qué viene? No sé. Tiene cierto parecido, ¿sabes? Además, qué casualidad que también fuera escritora. Hace tres días, Raquel me trajo un regalo. Me dijo que era un regalo de despedida. ¿Y sabe qué era? Un libro. Bueno, no era un libro de verdad, verdad. Era un escrito a máquina. Ella me dijo que trataba sobre... ...sobre mujeres como nosotras. Esa misma noche me enteré que a Roberto lo mataron. Y al día siguiente vino la policía por aquí preguntando por Raquel. Sí, lo sé. Tengo entendido que Roberto era cliente de ella, ¿no? Bueno, yo no diría eso. Él la amaba de verdad, verdad, ¿sabes? Préstame ese manuscrito. Aquel era un hombre que se creía un hombre. Que buscaba una razón que no era la de otros. La de todos. No. Quería una razón suya que lo devolviera al origen traicionado. Sebastián fue un salto al aire de la noche. Y Raquel se le rindió como se rinden los esclavos. No, 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 no. Vente. Vente. Ven acá, acércate a mí. Le bastó cerrar los ojos y sentir sus manos tibias sobre la piel para deshacerlo todo y recomenzar. La piel era purificada, lavada, recuperada por él. Raquel sintió que desembarcaba en un lugar desconocido, sin nombre, sin historia, sin palabras para nombrar las cosas. Un ángel hizo su entrada. Parecía un alfil en medio del tablero. Salud. No, 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 no. Pero vamos. ¡Clarado! ¿Está bien? Bailamos 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 intelectuales ponentes del foro de Sedice aceptan reto para debatir sobre libertad y democracia aunque exigen que la contraparte sea el presidente Hugo Chávez Frías trabajadores de RCTV expresan su apoyo al personal de Globovisión tras emplazamiento del primer mandatario fiscal general Luis Ortega Díaz admite que el jefe de estado está en su derecho para secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Alup Chávez intenta liquidar a los medios para que no se conozca la realidad del país dirigente político Oscar Pérez rechazó amenazas contra los medios al denegar ataques a los medios cámaras de la radiodifusión destaca valor de la libertad de expresión y del pensamiento partidos repaldaron al gobernador Zuliano Pablo Pérez tras objeciones del alcalde de San Francisco Omar Prieto Corporación de Salud Mirandina inició seguimiento a los demás pasajeros que viajaban en el avión con el primer portador de la influenza AH-1N1 detectado en Venezuela En Caracas, transportistas trancan avenida tras asesinato de conductor Autoridades constataron normalidad en planta de alimentos polar en Huarico Omar Prieto A1N1 A1N1 Aló, Zaki, aquí hubo Sí, vale, sí, ya sé que es tardísimo pero las inspiraciones no piden permiso, llegan cuando les parece Nada, nada, ¿qué pasó? Dime, ¿qué averiguaste sobre el tal Roberto? Ajá, lo sabía Así que murió de un disparo ¿Eso quiere decir que lo mató Sebastián? No, 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 nada, nada, nada Después te explico Escúchame bien Ahora mismo te me vas para el... Bueno, en lo que salga el sol, pues Te vas al estacionamiento del aeropuerto internacional Te apuesto a cualquier cosa que ahí está el carro de Camila Alguien lo borró Debe haber sido Camila Y ya me imagino por qué Gracias por ver el video ¿Aló? ¿Saki? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Bueno, chico, por descarte Te llamé a tu casa Te llamé a la comisaría Y a la final me imaginé que estabas ahí Ajá Dime, ¿y qué pasó con el carro? Sí, chico, sí lo conseguí Imagínate, está en el aeropuerto Desde el día que en el estacionamiento, ¿sí? Desde el día que mataron a Camila Dime una cosa, Alejandro ¿Cómo sabías tú eso? Todo a su tiempo, ¿sí? A su tiempo Óyeme bien Ahora Vas a ir a consultar todas las listas de los pasajeros que volaron ese día ¿De acuerdo? En todas las líneas aéreas Todas ¿De acuerdo? Y me buscas a todas las mujeres de nombre Raquel Sí, chico, pero Raquel, ok Pero dame si quiere el apellido Entonces, ¿cómo voy a ser, Alejandro? Hay que ver que tú sí eres bruto, Saki ¿Cómo lo voy a saber? No lo sé Por eso que te estoy pidiendo Que me busques a todas las mujeres de nombre Raquel ¿Me entendiste ahora? ¿Está claro? Chico, ¿qué pedido tienes tú, eh? 80 mujeres de nombre Raquel viajaron ese día Aquí está Yo lo sabía Señor Saki, quiero comunicarle Que soy un genio O sea, Alejandro Que con esa lista vas a conseguir a Patricia Tejera Pero por favor, chico ¿Quién está hablando de Patricia Tejera en este momento? Pero bueno, chico Acuérdate de lo que dijo el comisario Ramírez Olvídate del comisario Ramírez Mira, vamos a mi oficina Que te voy a contar La historia policial más brillante Que hayas oído en tu vida El comisario Ramírez se ocupa de Patricia Tejera Presta mucha atención Camila Escribía un libro Inspirada en la vida de Raquel Es probable que después del crimen de Roberto Raquel para proteger a Sebastián Le pidiera a Camila Que no lo siguiera escribiendo Camila En solidaridad con su hermana Se lo entrega Y es aquí donde surgen varias hipótesis Primera Sebastián lee el manuscrito Y se da cuenta que Camila lo sabe todo Y decide eliminarla Aprovechó la influencia El poder que ejercía sobre Raquel Y le ordena que la mate Y Raquel lo hace Y luego huye a Curazao Segunda Después de la muerte de Roberto Raquel huye aterrada Y se refugia con Camila en la casa de la playa Camila La convence de que lo mejor Es que salga del país Y efectivamente Raquel Se va a Curazao Sebastián Se entera Que Raquel es La playa Y decide ir a buscarla Efectivamente Se va a la playa Por el parecido a lo lejos Confunde a Camila con Raquel Y la mata ¿Por qué? Era el único testigo En la muerte de Roberto Perdón Un momentico Un momentico ¿Y el carro rojo? ¿Y el guante de tiro? Tienes razón Hay un carro rojo Y un guante de tiro Eso quiere decir Que tenemos tres sospechosos Patricia Raquel Y Sebastián A ese Al que hay que encontrar ahorita mismo Donde sea Donde quiera que esté Eso te toca a ti ¿De acuerdo? Me encuentras a Sebastián Donde esté Yo mientras tanto Le voy a hacer una visita Alvaluarte Moncada Tengo ganas de hablar De literatura con él Sebastián Sí, dígame Josefina El comisario Villalba Está aquí Dice que necesita Hablar con usted Ah, buenos días Señor Moncada ¿Cuál es el asunto Que lo trae por aquí? Vengo a hablar De literatura con usted Sí, no se extrañe Es que me interesa muchísimo Conocer sobre El estilo La temática En fin ¿Cómo escribía Camila? Ay, también Quiero que me hable Un poquito más Sobre esa Crisis creativa Que sufrió La muchacha Últimamente Sobre la crisis No hay nada Que agregar Simplemente no podía Escribir Yo la atribuyo A esa búsqueda formal En que Camila Se encontraba Empeñada En cuanto al estilo En cuanto al estilo Usted mismo puede averiguarlo Si se toma la molencia De leer La mujer esencial Observará usted Que el estilo Es Exacto Sobrio Que sin embargo El castellano Es Rico Matizado Por la extremada Sensibilidad De la naturaleza Femenina De Camila Y los temas Los amores salvajes Eso no aparecía En sus textos ¿A qué viene Esa pregunta Por supuesto que no Camila solo Lo escribía Para cierto nivel De público Entonces ¿Cómo explica Usted esto? Con la gente ¿De dónde sacó esto? Lo conseguí a través De una amiga De Camila Además Conseguí la carátula En una papelera De su apartamento Ya Nunca antes Había sentido Una entrega Más absoluta Que aquella Que nacía De la degradación La más impredecible Exaltación Al amor En lo más profundo De la sangre La atracción Del paraíso Y más allá Siempre el más allá Espeso fermento Corro gozosa Hacia él La confusión Me alimenta Yo Lamento Defraudar Su criterio Comisario Pero es evidente Que esta barbaridad No es De la pluma De Camila Pues esa barbaridad Como usted dice Es asombrosamente Realista Es fascinante Su verdad Conmueve Déjame decirle Que yo nunca había leído Un libro Que no fuera policial Con tanto placer Como sea Señor Villalba Es una prueba Que el texto O que la carátula Sean de Camila Muchos Estudiantes universitarios La consultaban Le enviaban Sus ensayos Sus textos Para que ella Les diera su opinión Por otra parte Yo no tengo El más mínimo Interés En discutir Sus gustos literarios Es evidente Que este tipo De textos Solo se puede leer En los aeropuertos En los consultorios Los críticos internacionales De mayor talla Han reconocido La exquisitez literaria De Camila Si esta porquería Si este manuscrito Fuera de ella Yo sería el primero En conocerlo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro Que conoces muy bien A Camila? Lo que está pretendiendo Insinuar No yo no insinuo Nada Señor Mocada Nada Además por otra parte A mí no me interesa Discutir ese punto Con usted Señor Mocada Hay una llamada Para el comisario Villalba Por la línea 1 Permiso Sí, dígame Ajá Sí, sí, sí Correcto Salgo para allá Enseguida Permiso Señor Mocada ¿No puede decir ¿Cuál es el nombre De la víctima? Se llamaba Sebastián de la Cruz Lo encontramos muerto Aquí hace una hora Por las circunstancias En que se encontró El cadáver Se maneja la hipótesis Del suicidio ¿Qué pruebas son esas? Lamentablemente Esas pesquisas Pertenecen a su madre Disculpa un momento Por favor ¿Qué fue lo que pasó? Tiene cinco días de muerto Los vecinos, tú sabes Se quejaron por el mal olor Con el concedere Y el pobre tipo Se llevó la sorpresa ¿Y qué conseguiste? Se disparó con un 38 6 pulgadas Cabo Perales Si es tan amable Gracias Cabo Con un arma similar A esta mataron a Roberto Por otra parte Ahora tenemos Un sospechoso menos Porque Obviamente Este murió Antes del asesinato De Camila Y su compañero Debe haber una confusión Señor Busquets Aquí tengo el faz Que ustedes me enviaron Desde el aeropuerto Antes de irse Es el señor Busquets Señor Mocada Está furioso Dice que ellos En ningún momento Han aceptado Las condiciones exigidas Por esta editorial Para la publicación Del libro de Camila En Francia Ya Pásame la llamada Y si quieren Márquese a su casa Cómo no A un momento Si que plé Merci Tengo que tener cuidado Valerando Mira Piensa en el comisario Ramírez Vas a seguir con eso Lo único que te digo Mira aquí está ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué encontraron? Un arma Un Remington Calibre 22 Yo lo tuviste Y con mira telescópica ¿Huella? Nada de huellas ¿Qué más hay por ahí? Estas cosas Pero son un fax Vamos a leerlo Alejandro Patricia Voy a verte por última vez Pero te advierto Que no te saldrás Con la tuya Te espero hoy En la casa de la playa A las 11 de la mañana Camila Chico Delicada la niña ¿No? ¿Esto qué? Amina Pero esto sí está bien bueno Un depósito bancario Esto no puede servir de mucho Te lo serví para qué Alejandro ¿Para qué va a ser? Con esto te vas al banco Y averiguas todos los movimientos Que ha hecho en su cuenta En los últimos días Voy al banco Bueno Tranquilo Alejandro Voy para eso Sí, señores Ya tenemos a la culpable Todas las pruebas la señalan Patricia Tejera Yo estoy absolutamente seguro Que si le medimos el guante Que encontramos en la casa de la playa Le va a quedar a la perfección No sé, comisario Porque es que todas las pruebas Las señalan con demasiada insistencia Espera ¿Sí? ¿Cómo no? Un momento Voy para allá Perdón Ya regresé Mira Alejandro Chico ¿Tú no crees que sea conveniente Que le comentas al comisario Ramírez De la investigación de Raquel Aguirre? Tranquilito Saje Coge pausa Papayito sabe lo que está haciendo Tú tranquilo Después te explico Te explico Después te explico Todo tengo que resolverlo yo Hay que encontrar a Patricia Tejera Así esté debajo de la tierra Con permiso Llegó esto Patricia Tejera Realizó un fuerte retiro de su cuenta En el Banco Bolívar En la sucursal de San Isidro Hace dos días ¿San Isidro? ¿Y dónde queda eso? Bueno, ¿qué dice esta, Doc Carabó? Debe ser una ciudad pequeña Un pueblo pequeño Yo no lo conozco Bueno, señores Me hace el favor Y mandan fotos De Patricia Tejera Inmediatamente Al comisario Valderrama En Valencia No hace falta No hace falta, comisario Yo voy personalmente Yo sé cómo encontrarla Permiso, comisario De todas maneras Que me manden las fotos a Valencia ¿Cómo vas a hacer tú Para conseguir a Patricia? Facilito, ¿sabes? ¿Tú no recuerdas Que yo te comenté Que la mamá me dijo Que a ella le daban ataques de asma Cuando se ponían nerviosas? Ajá ¿Dónde se compran los inhaladores Para el asma? ¿Ah? En la farmacia, ¿sabes? En la farmacia Extra, extra En Caracas Fue hallado el auto rojo De Patricia Tejera Principal sospechosa En el asesinato De la joven escritora Camila Aguirre Según las informaciones policiales El caso está prácticamente esclarecido Toda vez que en el vehículo Fue hallada El arma homicida Seguiremos informando ¡No llega! ¡No ya llega! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Buenas, va a tener que inyectarme otra vez Claro, por supuesto, pasa adelante Listo, ahora espera aquí hasta que te haga efecto Venga ¿Se alivió? Sí, me siento mucho mejor Pero ahora necesito unos inhaladores Bueno, aquí tiene ¿Tantos? No, no se preocupe porque el señor ya nos pagó L70 Cuénteme, ¿qué estaba haciendo usted en la casa de la playa el día que murió Camila? Yo había recibido un fact de Camila Por eso bajé a la casa de la playa Toda prisa Cuando arrancaba vi que un motorizado se acercaba por detrás Por lo que aceleré todavía más Todos estos días me he preguntado por qué huí No lo sé Creo que fue el miedo El miedo a que me dispararan a mí también Después vi en la televisión Que yo era la única sospechosa Y eso me aterró aún más ¿Cómo iba a explicar lo que pasó? ¿Usted está segura que fue un disparo lo que oyó? Soy campeona de tiro Los distingo bien Yo tengo entendido que usted y Camila Se odiaban profundamente O por lo menos usted a ella Se lo dijo Moncada, ¿verdad? Ese hombre es un ave de rapina Yo no puedo ni quiero creer que Camila me haya engañado Esto es obra suya, Juan Manuel Solo usted pudo manipular a Camila Para inducirla a cometer la canallada De apropiarse de mi trabajo ¿Qué pasa, Camila? ¿Cómo pudiste prestarte a los huevos de este hombre? Ya basta, señorita Ya basta Le recuerdo que está en mi oficina Así que ahorrese los insultos Usted sabe perfectamente Que el texto que escribieron las dos No tenía el menor valor Y que si se convirtió en un libro brillante Fue gracias a Camila Que lo transformó totalmente Bajo mi supervisión Esa es la verdad, señorita Aunque le duela aceptarla Yo no voy a permitir Que se salga con la suya, Moncada Yo no le temo a su poder Juro que esto no se va a quedar así Nunca pensé que me hicieras esto, Camila Y esa fue la última vez que vio a Camila Antes de recibir No Un día me llamo para que fuera a su casa Ahora Borrón y cuéntame ella, ¿sí? A ver, esas manos Sí Ay, Pache Lo siento tanto Perdóname por todo No remuevas eso, por favor Además Yo entiendo Ay, me encantaría ver la cara del cretino ese Cuando se entere Se imagina Hola ¿Qué te pareció? Una basura Opino que sigues confundiendo la elegancia con la cursilería Comienza de nuevo Y toma más en cuenta mis consideraciones Si es que quieres realmente llegar a ser alguien Ay, ya no aguanto más Yo no sé qué es lo que me pasa Que no puedo reaccionar cuando lo tengo al frente mío Es como si el cuerpo se me paralizara Yo sé que le debo mucho Pero es que ya no lo soporto Y aunque no lo crean Él al principio no era así No Él era un hombre bueno Pero de repente comenzó a cambiar Comenzó a perseguirme, acosarme Hacerme la vida imposible A veces pienso que está enfermo Ay, Amelia ¿Tampoco exageres? No, Daniela, no exagero Lo que pasa es que Ese hombre ha llegado a escribirme cartas obscenas Donde me pone cosas morbosas, sucias Pero esto es el colmo, chica ¿Cómo pudiste permitirse? No sé Es que me da, me da mucho miedo Me duele decírtelo Pero la culpa es tuya Desde el principio te dejaste dominar por él Ustedes no creen en mí ¿Verdad? Pero no importa Yo voy a demostrar que valgo Sin la ayuda de nadie Ustedes no saben Pero yo estoy escribiendo El libro de mi vida Todos se van a asombrar cuando lo lean Allí no hay separación Entre la realidad Y la ficción ¿Usted conoce a este huente? El mío Se me quedó con su par en casa de Camila El día que nos encontró Juan Manuel Pues nosotros lo encontramos en la casa de la playa No tengo salida, ¿verdad? Lamentablemente en este momento no Debo detenerla por Bajo el cargo De asesinato en primer grado Ya veremos qué pasa cuando aparezca Daniela Por el momento, señorita, le recomiendo que se busque una montaña Si usted quiere, llamo a su mamá Sáquenla Señorita, por favor Vamos Esperen Señorita Tejera, por favor, lea esto ¿Qué es? Tómelo y lea, o después hablamos Me parece que es un buen trabajo Los colores se ven fabulosos, ¿eh? Pues, los felicito Gracias, muy amable ¿Y ahora qué es lo que quiere? Quiero hablar de literatura con usted Tengo entendido que es un excelente crítico Por eso me tomé la libertad de traerle unos textos que escribí Son trabajos pequeños, pero Es que yo creo que tienen ¿Cómo diría usted? Cierta unidad de estilo ¿Me permite? Cómo no Gracias Quiero ser el único habitante de la caverna sagrada Quiero verte frente a mí débil, tímida y sumisa Te imagino desnuda, arrodillada Dispuesta a cumplir todos mis deseos Quiero asegurarte hasta verte rendida de nacer ¿Qué pasa? No me diga que no le gusta mi estilo Veo que las encontró Tiene usted un pobre sentido del humor, comisario Yo le aconsejé a Camila Que saliera de esas cartas nauseabundas Cuando me contó que un admirador anónimo se las había enviado Pero ya veo que no lo hizo Sin embargo, según Patricia Tejera Fue usted quien la envió, comisario Usted me está ofendiendo y yo no se lo voy a permitir Usted no entiende Camila era para mí Un ser sagrado, algo más que una hija Mi adoración por ella respondía a los más altos ideales Ideales en los que usted tal vez jamás crea Como en cambio si cree en la palabra de Patricia Tejera La enemiga pública de Camila Una persona que no me va a perdonar jamás El que no la haya escogido para transitar los caminos del éxito Que Camila sí vivió conmigo Si usted lo dice Esto es imposible, chico ¿No puede ser que Raquel no esté registrada en un hotel de Curazaba? Yo creo que debe haberlo hecho bajo otro nombre ¡Claro! Eso es ¿Dónde está Villalba? Comisario Debe estar por llegar Me hace un favor, saque Ajá Cuando llegue me le dice a Alejandro que lo necesito en mi oficina inmediatamente ¡Inmediatamente! Se lo dije a Alejandro, se lo dije El caso estaba resuelto Pero él no Que busque a Raquel Que él tiene todo controlado ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Es conmovedor haber leído esto Es como si Camila hubiese estado aquí Conmigo Abriéndome su mundo interior Como solía hacerlo Esto es Camila Desde la primera hasta la última letra Sin embargo, esos personajes son de verdad Sí, existen en la vida real Raquel es un... ¿En serio? Otra mujer Entonces había otra mujer ¿Qué pasa con usted, Alejandro Villalba? Llevo más de una hora esperándolo en la oficina Lo que pasa, comisario, es que me tuve que ir... ¿Cómo se le ocurre ir a la casa del señor Moncada A sugerirle que él ha escrito cartas obscenas, Alejandro? Dime una cosa, usted está loco Está bien, comisario, discúlpeme Discúlpeme Quizá me excedí, a lo mejor fui demasiado lejos Al hablarle así al señor Moncada Su comisario Usted tiene que hacerme un gran favor Necesito su autorización para algo muy importante Escúcheme bien y de una vez por todas, Alejandro Usted ha ido muy lejos Y es el nombre de la institución el que me está poniendo en juego, Alejandro Y quiero que quede bien entendido esto, Alejandro El caso de Camila Aguirre está cerrado Ya tenemos a la culpable Por favor, comisario Por favor, yo necesito que usted crea en mí Aunque sea por esta vez Yo conozco el caso Sé cómo sucedieron los hechos Estoy absolutamente seguro De que Patricia Tejera es inocente Conozco a Camila, sé todo lo que concierne a ella Usted está loco Alejandro, usted está loco Pero Recuerde, usted está hablando de alguien que ya se murió Por favor, comisario Confía en mí Pero, Alejandro ¿Cómo voy a confiar en usted si siempre hace todo lo contrario a lo que yo le digo? Es que tengo el caso resuelto, ¿no entiende? Comisario, por favor, mire Vamos a hacer un trato Si yo me equivoco Usted prescinde de mi servicio ¿Qué le parece? Hacemos el trato ¿Ah? Me parece muy buen trato Creo que mañana mismo Mañana mismo Me voy a librar de usted No está mal, Alejandro No está mal la idea ¡Susaki! Necesito que te muevas como un peso pluma Tenemos que publicar en todos los periódicos del país Y en primera plana La noticia de la detención de Patricia Tejera Coge ese teléfono Perfecto, como tú digas Oye, ¿a qué hora salen los vuelos de Curacao hacia Caracas? A las 5 de la tarde Uno solo, uno solo, uno solo a las 5 de la tarde Entonces estamos a tiempo Las palabras se quedan cortas Para expresar tanto agradecimiento Buenas tardes Sí, buenas Por favor, el comisario Villalba Alejandro Villalba ¿Sí? Caramba, señora Déjeme ver Alejandro Alejandro, te he buscado la señora Buenas tardes, comisario Caramba, señora Josepina ¿Cómo está usted? ¿Qué la trae por aquí? Me gustaría comentarle algo Me alegro, me alegro, comisario Me alegro que usted haya aclarado este desagradable incidente con Villalba Sé que usted es un hombre en sus cabales Y me place contar con personas así armor, te he busco y Hola, Camila ¿O prefieres que te llame Raquel? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí en mi casa? Soy Alejandro Villalba De la policía judicial Sabía que esta noticia te iba a hacer regresar a casa Te estaba esperando Quiero saber cómo termina Noches de Arabia Es un hermoso libro ¡Suéltalo! ¡No! Sebastián me miraba desde su mundo elegido Ese que quizás todos llevamos en el color de los ojos En cada amor En todo lo que atormenta y engaña Yo estaba aquí Él estaba allá Y no había puente que cruzar Al día siguiente busqué a Daniela Y me refugié en la casa de la playa Quería huir Oye, ¿pero por qué no te vas para la casa que nosotros tenemos encurazado? Aquí no te puedes quedar Si Juan Manuel se entera Enseguida vendrá para acá a buscarte ¡Anímate, anda! No sé Tengo tanto miedo No, chica, anda Ay, amiga Solo te tengo a ti y a Patricia Por favor, no me abandonen Ay, estás loca ¿Cómo se te ocurre siquiera pensarlo? Mira Toma Este es para Patricia Y este es para ti ¿Qué hora salen los vuelos de la mañana? Ok, resérvenme en el de las 12 A nombre de Raquel Aguirre ¿Aló? ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo personalmente de esta ignominia Que tú llamas Noches de Aramia Y quiero que sea inmediatamente, ¿me oyes? ¡Quiero que sea ya! Primero quiero que me digas ¿Con qué derecho robaste eso de mi computadora? ¡Con el derecho que me das ser tu editor! ¿Ah, sí? Pues desde hoy dejaste de serlo Y quiero que sepas Que ese texto es mío Y voy a hacer con él lo que yo quiera Lo voy a publicar, Juan Manuel Quieraslo o no Lo voy a publicar Es que tú no puedes, ¿me oyes? ¡No puedes hacerlo! ¡Esto es una basura! ¡Esto es inverosímil! ¡Es absurdo! ¡Es ridículo! ¡Es corfe! Puede ser Pero a veces el amor resulta cursi Sobre todo para aquellos que no pueden sentirlo Y Sebastián Fue una verdad Un riesgo Un... ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Eso lo estás inventando! ¡Eso es mentira! No, Juan Manuel Eso lo viví No sé si para bien o para mal No me interesa averiguarlo ahora Lo que sí sé Es que ahora soy una mujer libre Y ya eso es una gran conquista Adiós, Juan Manuel Eso quiere decir que la mujer y el hombre que estaban en la lancha Eran Daniela y su novio Sí Solo ellos estaban ahí conmigo No puede ser Ya tres personas han muerto por mi culpa Daniela y su novio Y también Roberto Hay uno más Sebastián Se suicidó dos días después que mató a Roberto No puede ser Mentira, dígame que no es verdad Tranquilícete Esa es la verdad, Llamén Dios mío ¿Qué he hecho? Todo por inventar a Raquel ¿Por qué la inventaste? No sé Al principio quería rebelarme contra Juan Manuel Raquel era solo un disfraz Para acercarme a un mundo totalmente diferente Su negación Su antítesis Después conocí a Mireia Y se hizo mi amiga Conocí a Sebastián Me enamoré de él ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí ¿Por qué le enviaste ese fax a Patricia? ¿Qué fax? No entiendo a qué se refiere Ella recibió un fax Y lo enviaron desde aquí Si no fuiste tú entonces ¿Quién pudo hacerlo? El único que tiene la llave de esta casa es Juan Manuel Y después que hablé con él Sabría que vendría Yo fui a un hotel al litoral Y al día siguiente me fui para Curazao No sé ¿Tú ¿Conoces estas cartas? Son de Juan Manuel El día que me lo dio Debí abandonarlo El rompecabezas ha comenzado a armarse Pero hay una pieza todavía que no me cuadra bien ¿Cómo supo Moncada que tú estabas en la playa? Debe Debe haber sido Pedro ¿Qué Pedro? El vigilante de la casa Tuve que recurrir a él para que me diera las llaves ¿Cómo no pensé en eso? Es un dato que tengo que verificar muy bien Pero por los momentos No puedes quedarte aquí Recuerda que ya intentaron matarte una vez Es que no tengo a dónde ir Mi casa está a la orden Ay virgencita milagrosa Mete tu mano Que no No insistentemente a Camila Sin encontrarla Luego esa misma noche Pedro Pedro El que le da vueltas a su casa de la playa Para que no se la roben Él Fue quien le dijo que Camila estaba allá Y que saldría al día siguiente A pasear en la lancha por la mañana Allí fraguó su plan Lo primero era buscar un culpable ¿Quién mejor que Patricia Tejera? Enemiga pública de Camila Y experta en el tiro al blanco Entonces Esa misma noche Se aventuró a ir a la casa de Camila Y le envió el fax a Patricia Buscó sin encontrar las cartas que lo comprometían Y tomó los guantes de Patricia Que sabía dónde estaban Porque ya los había visto Como la reunión con los franceses Ya estaba fijada Tenía una justificación perfecta Para ausentarse Toda la mañana de la oficina Camila Camila Dejó tirado el guante de Patricia Y aprovechando el estupor de ella Al mirar la lancha a explotar Corrió hacia su carro Para tirar el arma En el asiento de atrás Por favor Le juro que si yo fuera editor de novelas policíacas Le publicaría esa historia Le felicito, comisario Qué gran imaginación tiene usted Pero Hay un pequeño detalle A mi favor Da la casualidad Que a la hora en que ocurrieron los hechos Yo me encontraba reunido Con un Eminente grupo De editores franceses Usted subestima a la gente Señor Moncada Usted cree que su secretaria Se ayudó a traer ese cuento Todo el tiempo Ella notó que algo raro Estaba pasando Y se comunicó Con su eminente grupo De editores franceses ¿Usted sabe qué le dijeron? Que ellos nunca se reunieron con usted Ante esa situación Y para salvar su responsabilidad La señora Josefina Se comunicó conmigo Y me lo contó Perfecto, querido ¿Qué prueba con eso? Absolutamente nada Lo más probable Es que los editores Quieran romper el trato conmigo Y se niegan a aceptar Que tuvieron esa reunión Como en efecto la tuvieron Pero si no fuera así Si usted tuviera la razón, comisario ¿Qué cree usted Que puede probar contra mía Con ese melodrama barato Que acaba de inventarte? Tiene razón No prueba nada Pero pasa algo, señor Moncada A veces la realidad supera la ficción Además Este melodrama no lo inventé yo Es más, yo le voy a traer a alguien Que le puede contar esta historia Mucho mejor que yo Camila Camila ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Estás viva? Por favor, déjenme hablar a solas con Camila Vaya de la oficina Por favor Señor Moncada Lamento decirle Que ya usted no puede dar órdenes Le aconsejo que no se resista Tienes que entenderlo, Camila Tienes que entender que lo hice por ti Solo por ti quería salvarte Tú me perteneces, tú eres mi obra Tú eres mi creación No podía tolerar que un degenerado Te destruyera No lo podía tolerar Yo prefiero verte muerta Prefería verte muerta Espera, espera Camila Espera, no te vayas Déjame decirte que te amo Te amo Camila No, señores Dejen la actividad Por favor, alejense Porque yo creo que esa mujer La quiso matar Es escribir un libro sobre tu historia Señores, por favor La señorita Camila No está en condiciones ahora Ella sí te hará una rueda de prensa Alejandro Te saliste con una de las tuyas ¿Verdad? Pero de todos modos Te felicito Estuviste muy bien En todo el procedimiento En toda la investigación de este caso Gracias, comisario ¿Y eso? Bueno ¿Leyendo novelitas policiales? Creo que nos va a servir de apoyo El material para nuestro trabajo Y a usted, Camila Me alegro mucho que haya salido ilesa de todo esto Comisario Alejandro Villalba Fue un placer Espero tener una nueva oportunidad para trabajar con usted Felicidades Gracias, comisario ¿Qué está pensando, Camila? Yo creo No sé Que el único que realmente Entendió mi obra Aparte de Patricia Fue usted No me diga usted Ay, perdón Fuiste tú Gracias por todo, Alejandro Adiós Camila Tengo una idea ¿Qué será? A ver qué te parece Porque no es ¿Qué puede ser? ¿Quién sabe? Claro que sí Mira, tú la escribes Y yo la protagonizo Yo siempre he soñado Con protagonizar una novela policial Mira, te hago así como Al Capone Que haya muchos tiros ¿Tata, tata, 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 tata? ¿Me tra roof? Maestro Tiene novela policial Gracias por ver el video.